En el barrio de la Cachimba se ha formado la corredera En el barrio de la Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus mineras Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus mineras ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ahora es que viva el barrio! ¡Ay mamá! En el barrio de la Cachimba se ha formado la corredera ¡Oiga, qué grave el problema! ¡Oiga, qué grave el problema! ¡Ay, quizá no lleguen a prisa! En el barrio de la Cachimba se ha formado la corredera Pa' que pueda apagar esta llama que está incendida ¡Ahora es que viva el barrio de la Cachimba se ha formado la corredera ¡Y cuida, 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 cuido, cuida, 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 cuida mil Oiga y hay fuego en el 23, así es que gritaba Que llamen a los bomberos pa' que lleguen a jugar esta llama Oiga y hay fuego en el 23, así es que gritaba Que llamen a los bomberos pa' que lleguen a jugar esta llama Oiga y que venga pronto hay lo que esperaba Esa prendita guagua pa' poder pa' pagar esta llama Que estaba prendido en el 24, así es que gritaba Oiga y hay fuego en el 24, cuando llegaba por la venida Ay, bendito es aquel que llegan los bomberos con esa calerita Y yo sé que con el fuego y con el agua lo apagan enseguida Algo aventura, en la verdad, en la carruquera Coyo cantera En el piano ¡Viva el barrio! Damas y caballeros Nuestro pianista Se puede decir invitado porque llegó tarde Se invitó él mismo ¡Pedro Bermúdez! ¡Gracias! ¡Viva el barrio! ¡Gracias! Pelódico, Pedrito That's right, we got some great dancers in the house Baila Pablo Sui Estos son músicos de caridad Vida, Pedrito Sin perder el tiempo Baila Pablo Sui Willi, te gozaste, pero te abregando He's taking a solo, I'll give him some extra work Baila Pablo Sui 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 Hola collón, cantera con mi sabor Fue de cantera con mi sabor Fue de cura y acollo y se sentió Fue de cantera con mi sabor Te quiera que yo llevo a mi sabor Sabo en la tumbadora, llevo yo Fue de cantera con mi sabor Esa inspiración que llega al mar lo que llevo Cuando yo repito en tu cuerpo el sabor Fue de cantera con mi sabor Que me laza lo que le estoy ofreciendo Pa' que no se vaya a olvidar, no se vaya a olvidar Fue de cantera con mi sabor Fue de cantera y cantera y saca el canterón Y así se perdió el corazón todo Fue de cantera con mi sabor Y ahora con tu permiso Ahora viene Choco la cabestero De trompeta, Coco Fue de cantera con mi sabor ¡Vale, parante, Choco! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! favorito